Yo trabajaba en una empresa de estructuras metálicas, haciendo grandes estructuras metálicas también a nivel nacional. En la actualidad somos la empresa con más experiencia de mantenimiento, como empresa de servicio de mantenimiento externo a termosolar que hay ahora mismo en España. Trabajamos para todas las termosolares que hay implantada en España, a nivel nacional. De la necesidad, muchas veces surge la iniciativa de tener que hacer cosas nuevas. Nuestro equipo es Drenoxal, que es un equipo muy básico, pero que cubre todas las necesidades que tiene que cubrir la planta. Un equipo de limpieza para los colectores cilindro-parabólicos de las centrales termosolares. Lo denominamos Licasal. Soy muy activo y creativo, y me gusta siempre estar haciendo cosas nuevas. Y aquí la posibilidad de estar con nuevos clientes, nuevos proyectos, cada cliente necesita una cosa específica, de una manera concreta, y hay que buscar cómo darle esa solución, es muy apasionante. Intentando comercializar el equipo de limpieza a nivel internacional para proyectos en Israel, Marruecos, Sudáfrica, entrar en otros sectores que no sean solo el termosolar.